Suave la cumbia, suave la cumbia, vamos a mirar, ahora, y que suele bonito, y dice el aniversario, de Mónica, yeah, 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 yeah. El más sabroso, el increíble sonido samurai, y dice, oh, para tu coño, saltan por aquí, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia. Ya viene resonando, ya viene el cuantos, un viento y el género a Puchito, vamos para la chava y del hijo, Diego, Choco, Mariana, venga voy, zapachito a comprar, baño en la ropa, tantito, penchones, balas del carro rojo, voy contigo, en el interior disponible, Samurai, en el gondinos y mobias, esqueletos, llegan los discos locos, todos se quedan quietos, perro huicho, tu cabina, Harvey, yuki, cenizo, saque, jola, el botón es el pacheco, rodillo y cumbia, pepe, choco, rock, cerrote, cheto, rorro, paloma y chati, juanito y el gallito, tu pequeña magna, todas las esquinas, ya se está murmurando, y ahora no sirven a cerrar con amigos, en chupes y manuel, pues se acerca de una y otra vez, la cumbia, chola, la cumbia, cholo, la famosísima mona, le hemos siempre conocido más perro, la samurái, la amor moni, la cumbia, chola, la cumbia, chola, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la amore, El increíble sonido samurai Y eso es el sueño Venga el acordeón Venga el ritmo Yeh, 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 yeh Acordeón Venga el acordeón Venga el acordeón El salimiento de San Fernando Mami el grandecito ya se está reportando Zampanchito Coslán, Yombo Díxel, Santiago Sendej, Panes Reiter, El Quirino Unido, Amo Hasberg, Mucho Empresante, Esta Vida, Yombo Díxel, Mi Anchorra. La de Beria de Pocos pero Locos, Sanaturo y Huacán Con el Miguel el más sabroso próximamente de Huacán En la tierra de los temerarios, Pocos pero Locos La de Beria de Pocos y Salaturo y Huacán La de Beria de Pocos y Salaturo y Huacán No quiero tequina mucho menos, No Quiero mi saludo bien perrón Con procesador, y yo sin que hacer Malvamos a Geico Supra, va de ganar el erizo Todas las espinas, las fiestas muriendo La viene resonando, la viene retumbando Algunos persiguen la forma, muchos hacen lo que se les da la gana Nosotros hacemos las cosas sin drama Objetivos plus, siguen a la banda, a la vanguardia El famoso chucho, sapo, anopoyo, bobe, chamuco Puse gris el micro, coño chapulín del cuero El Simpsons Venga Marmiguel Todos los imperdonables Allena Marloncha El increíble sonido samurai Policía, policía No me lleven saltando, llévame con Miguel Martínez Se toca bien perrón Todos los niños sin que hacer